En un pueblo de la sierra de aquel lago de Sonora se mataron dos amigos por una mal tornadora Los dos eran frasteritos del Real de Guanacetí y uno al otro le decía si para morir nací Llegaron a una cantina tomando buenos licores y empezaron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio cantarle una cancioncita pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Cecilio le contestó eso si no me parece tocándome a Rafaelita el alma se me enardece Adentro de la cantina se echaron el desafío y se fueron a matar al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas, su parque y su carrillera pero quien iba a pensar que de esa pasión muriera La de Cecilio es cuadra, la de Ramón treinta y dos pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a por pollones diciéndole a su rival así se acaban pasiones Ya con esta me despido paseándome por los pinos por una macornadora muriendo callos fríos No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parranda sin más parranda y no se acaba brillando de aquella suerte tan padre que poca me está quedando Óyeme bien corazón ¿Por qué tanto sufre y sufre? Si el sol siendo el astro rey lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor tengo también derecho a la vida ¡Claro que sí! ¡Hola, Juanito! ¡No sufras! No sufro no más me acuerdo barcas No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Y a que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Voy a ir y llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz en nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Pa' que son tantos brincos Si de este mundo traidor Nos vamos como venimos No me calienta Ni el sol Si acaso me ve llorando No es que pierda la esperanza No lloro porque te alejas Lo que lloro es la tardanza No me voy a poner triste Por el amor que se ha ido Yo no más lo que lamento Es tanto tiempo perdido Soy como el guisache verde Que solito va creciendo Por mi ya te cueras lleno Que al cabo nada se pierde Me dijiste con reproche Que te causaba dolor Porque yo en tu vida triste Porque yo en tu vida triste Era tu primer amor Cuando me lo confesaste Ya ni la duda me cubo No más que no me aclaraste Soy el primero de que bruto Soy como el guisache verde Que solito va creciendo Por mi ya te cueras lleno Que al cabo nada se pierde Soy como el guisache verde Soy como el guisache verde Que solito va creciendo Por mi ya te cueras lleno Que al cabo nada se pierde Clarita Música 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 ¿Dónde andarás? Que no sé Yo sufro sin tu querer Solo borracho tomando paso Las noches llorando por culpa de una mujer ¿Por qué? ¿Por qué dejaste mi amor? Si yo me muero sin ti Mira que triste es mi suerte Como me duele perderte Regresa, no seas así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? ¿Por qué? ¿Qué hago para ver esto Dios? ¿De verdad de Dios que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vales de la ocasión ¿Por qué me juegas traición? ¿Por qué me juegas traición? Ya estoy pagando Lo que ayer hice contigo Toda mi suerte Se volvió contra de mí Mucho he llorado Recordando Recordando La desgracia Que muy canaria Te brindé Sin compasión Ahora comprendo Todo el daño Que te hice Ahora comprendo Lo que duele Una traición Jugaste limpio Sin embargo Y el malvado Que te arrancara Tu sincero corazón Quiero somos mi negra En el camino andamos Pero yo ya pagué Verdad de Dios Ya estoy pagando Lo que ayer Hice contigo Es un castigo Es un castigo Que jamás Lo arrancaré Hoy aunque me oguen En los mares De mi llanto Quiero que sepas Que pagué Mi vida Traición Ahora comprendo Todo el daño Que te hice Ahora comprendo Lo que duele Una traición Jugaste limpio Sin embargo Y el malvado Que te arrancara Tu sincero Corazón Corazón Y el malvado Y el malvado Ándale Desengañado estoy Que no me quieres Exigirte que me quieras Yo no puedo Porque al cabo con mi amor A nadie ruego Es un capricho el que yo llevo en el amor Yo nunca te he de buscar Porque eso no puede ser El que te ruegue Eso nunca lo verás Esta es mi danzonera de pues amo, ¿verdad? Desengañado estoy Que no me quieres Exigirte que me quieras Yo no puedo Porque al cabo con mi amor A nadie ruego Es un capricho el que yo llevo en el amor Yo nunca te he de buscar Porque eso no puede ser El que te ruegue Eso nunca lo verás Yo nunca te he de buscar Porque eso no puede ser El que te ruegue Eso nunca lo verás Me alejé de tus brazos, mi reina Recordando Recordando que yo te he querido Y por más que decía de el olvido Más te amaba lo juro morena Desde entonces yo he sido un bueno Y en cantinas me paso tomando Unas veces cantando y llorando Y otras veces afiándote en sueño ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué pasión se ha postrado en mi vida! Yo te quiero morenita Ven a curarme esta herida Música ¡Qué tristeza me embarga mi vida! Cantinero te pido más copas Y el mariachi que ponga en sus notas El alivio pa' mi cruel herida ¡Ay! Que amarga es la vida lo canto Con el llanto de un decepcionado Yo te pido que estés a mi lado Pues te quiero por Dios y los santos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué pasión se ha postrado en mi vida! Yo te quiero morenita Ven a curarme esta herida ¡Ay! 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 Pues todos le dispararon con sus anetrayadoras ¡Adiós a los mexicanos! ¡Se me ha llegado la hora! ¡Adiós muchachas bonitas que habitan por donde quiera! ¡Ya murió el contrabandista un rayo de la frontera! ¡Cortaba buena pistola paseándose noche y día de Texas a California de Sonora a Tamaulipas! Música Tanto es lo que te quiero amor de mi alma y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado si eres el motivo y la razón de mi existir Tanto es lo que te quiero amor de mi alma y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado si eres el motivo y la razón de mi existir Llorando estoy mi dolor por ti mujer mi amor Quiero que sepas que tú eres mi reina la única dueña de mi corazón Quiero que sepas que tú eres mi reina la única dueña de mi corazón Y como dicen mis parientes del sur a la segunda que no hay segunda sin primera verdad La noche va pasando lentamente la luz del nuevo día me empieza a sorprender Soñando estoy contigo soñando te despierto alzo la vista al cielo y ahí te vuelvo a ver Llorando estoy mi dolor por ti mujer mi amor Quiero que sepas que tú eres mi reina la única dueña de mi corazón Quiero que sepas que tú eres mi reina la única dueña de mi corazón He llegado al final del camino mi vida maltrecha ya va a descansar Y siento tristeza de verme vencido por una palabra de la que voy a hablar He llegado al final del camino mi vida maltrecha ya va a descansar Y siento tristeza de verme vencido por una palabra de la que voy a hablar Amor, maldita palabra Cuántas mentiras encierras en ti Y hieres cual noche que nunca se acaba Y siempre te usan el bajo y el ruin Amor, maldita palabra Te envuelven en sedas y te hacen mujer Y pobre del bueno que cae en tus garras Porque haces pedazos su vida y su ser Se sufre pero se aprende verdad de Dios He llegado al final del camino Mi vida maltrecha ya va a descansar Y siento tristeza de verme vencido Por una palabra de la que voy a hablar Amor, maldita palabra Que haces al hombre llorar y sufrir Que haces que siempre termine en la nada Porque hasta la muerte te ha de sentir Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar, no puede llorar y suspira Se para en la montaña, respira un poco y luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Ay, la, 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 la Ven que quiero curarte, paloma blanca, paloma mía Se que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancarla ven a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ven que quiero curarte ven a mis brazos paloma buena Ay la 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 Ay la 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 Ven que quiero adorarte que seas por siempre mi compañera Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo volar no puede llorar y suspira Se para en la montaña respira un poco y luego de mirar Con sus piquitos de oro quiere decirme que anda perdida Ay la 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 Ven que quiero curarte paloma blanca Paloma mía Camino de Apatzingán pasando por Lombardía Iba yo alegre cantando a la luz de un nuevo día El año cuarenta y siete de aquel entonces corría Todo el rumbo estaba alegre por lo que allí se decía El decir de aquellas gentes por lo que logre escuchar Era que tendrían mucha agua para poder ya sembrar Era que tendrían mucha agua para poder ya sembrar Si la na 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 De Parcatepec se llaman las obras que comenzaban Que al correr de algunos años todita las terminaban Fue el esfinge de Jiquilpan un hombre a carta cabal Quien dirigió los trabajos del comienzo hasta el final De política no entiendo pero hablo de corazón Dios bendiga al de Jiquilpan orgullo de mi nación Dios bendiga al de Jiquilpan orgullo de mi nación Si la na 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 Ahora si tierra caliente contenta debes estar Porque el agua en tus entrañas ya la sientes palpitar Obras de Parcatepeñas orgullo de mi nación Que del bravo hasta el Suchiate no tienen comparación Ya con esta me despido Lo que sabía les canté Aquí se acaba este son El de Jiquilpan orgullo de mi nación Aquí se acaba este son El de Jiquilpan orgullo de mi nación Si la na 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 El de Jiquilpan orgullo de mi nación El de Jiquilpan orgullo de mi nación Y me vibra el corazón Cuando yo fui que pegué Cuando yo fui que pegué armas Soy en la revolución Desterrado yo me encuentro en otro suelo extranjero Donde está, donde andará La que fue mi amor primero Solo hiciste con mi pena Llevo en el alma una espina Donde se hallara sufriendo Mi querida Valentina Cada vez que yo me acuerdo Hasta el sueño se me quita De acordarme de los besos Se me dio con su boquita Tú fuiste mi compañera Mujer fiel y muy sencilla Los dos peleamos la causa Al lado de Pancho Villa Esa división del norte Solo el recuerdo ha quedado Unos murieron peleando Otros fuimos deserrados Adiós fronteras del norte Que divide mi nación Adiós tierras de valientes Adiós la revolución Ya no cantes palomita Que mi corazón lacrima Mira que sufro la ausencia De mi linda valentina Música Arrepúntese mi fiesta Vámonos a vacilar Y aunque tu papá no quera Nos tenemos que casar Te prometo que en mi rancho Nada en el cielo es maldad Tengo chivas, tengo barras Pues la tierra va a sembrar No pierdo las esperanzas De llegar y se acariciar De mirarme en tus ojitos Y tus ojitas Por eso a ti yo te canto Con mi mayor emoción Porque en mi canto Te mando a la vida Y tu corazón Y tu corazón Y tu verás la rancherita Que yo he soñado tener Y que todo mi cariño Para Cristo lo ha deje Solo Dios es poderoso Te podrá un día separar Ese rancherito humilde Que nunca se ha de olvidar Arrepúntese mi fiesta Vámonos a vacilar Y aunque tu papá no quera Nos tenemos que casar Te prometo que en mi rancho Nada en el cielo es maldad Tengo chivas, tengo barras Pues la tierra va a sembrar Vamos todos mis amigos A cortar flores al prado Vamos a hacer los recuerdos De don Carlos Coronado Por cierto Fue un día domingo Amigos que sucedió De veinticinco soldados No más que dos les dejó Y su mamá le decía Como queriendo llorar Mira a ver dónde te escondes Que te quieren agarrar Salió Carlos Coronado Bajándose de su patio A Jesucristo A Jesucristo le temo Y de los hombres Periós Donde si a Carlos Coronado Coronado parado en una lobida De tantas balas que traigo Hasta se salen solitas Un dulcero Un dulcero lo entregó Siendo su más fiel amigo Y les diquearon la cueva Y lo agarraron dormido Señora está coronado Si no lo entregas Que te amo Si no se lo entrego yo Yo con la vida le pago Ya con esta Y me he vestido Dando vuelta A un verde prado Aquí termina El corrido De don Carlos Coronado Desde la barca Marina Chaparrita Vine a verte Desde lejos He venido Nada más A conocerte No se me pueden borrar Tus pasiones Morenitas Y dame a cuando te miro Pareces una rocita En tu casa no me quieren Morenita de mi vida Aunque tus padres no quieran Tú serás mi consentida No llores No llores quieta querida Yo te vengo a consolar Con el tiempo y un ganchito Nos tenemos que casar Luego que ya nos casemos Formaremos un hogar Para vivir siempre juntos Y nuestro amor disfrutar Las estrellas del norte Seguían los marineros Yo me guío con tus ojos Que son dos bellos luceros Que son dos bellos luceros Ojalá Pero no me lo hermoso Como és Sabernos Que son dos bellos lyones Seguían los marineros Que eso es niequeros Y staging Mil tongados Con delsee Seguían los bombos ¡C địa! Sí, 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 sí! Tengo un saludo Corazón bien puesto a la izquierda de mi pecho para amar y padecer. Solo este hecho a mí me anima, pues un trapo de cocina eso nunca lo he de ser. En verdad que tuve calma, pues te quise con el alma como nunca lo has de ver. Pero tanto tú me hiciste, que por fin me decidiste, sin tener que perder. Porque yo soy noble y sincero, mi corazón sabe ser fuerte. Cuando me doy, me doy entero, cuando me voy, me voy pa' siempre. No creas que yo me rajo, pues se bien que si regreso, tú debías de admitirme. Y hace falta una pelota de esas que bota y rebota pa' poderte divertir. Pero te conozco tanto, tus comedias y tus llantos, que no me hacen desahogir. Y aunque estoy enamorado, no he de volver a tu lado, aunque me sienta a morir. Porque yo soy noble y sincero, mi corazón sabe ser fuerte. Cuando me doy, me doy entero, cuando me voy, me voy pa' siempre. No sabe Dios lo que he sufrido, solo fuerzas yo le pido para poderme aguantar. Y aunque me muero por verte, antes prefiero la muerte que ante ti, y ni a humillar. Porque yo soy noble y sincero, mi corazón sabe ser fuerte. Cuando me doy, me doy entero, cuando me voy, me voy pa' siempre. Chino de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita, de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Para mi alma, no hay consuelo, te haré yo sin este amor. Ella me dice llorando, pues que de veras te vas. Y si acaso, tú te marcas, y tu gato volverás. Ella sacaba el pañuelo, y comenzaba a llorar. Así me pasó la vida, sin poderla controlar. Chino de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita, de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Para mi alma, no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Si quieres platicar conmigo, asómate a ti. El amor, en mi vida, mañana me voy de aquí. Y si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Camino de Corral Viejo donde pasé con mi amor Camino de mis ensueños que va a la tienda mejor Cuántos trabajos pasamos caminando en tremosaña Cuando a esta tierra llegamos, tierra de sol y de caña Se oyen las cejas del río que va llorando su pena Y la selva se ve llena de lágrimas de rocío La arboleda iluminada con la luz de los cocuyos Se advierte roca y morada y se oyen del río los murmullos Cuántos trabajos pasamos entre la cima los tres Camino de Corral Viejo y yo nunca te olvidaré Camino ardiente y florido que en mi alma te llevaré Porque eres tierra de amores con guapangos y falsetes Y porque te adornan flores y a tus hombres los machetes Ya con esta y me descuido jugando mi barquinguejo Y aquí se acaba el corrido de la hacienda Corral Viejo Tengo grado de soldado y aunque no soy coronel Cuando estoy enamorado yo me escapo del cuartel Y aunque esté yo acuartelado yo me voy en mi corte Los corridos de mi tierra siempre dicen la verdad Siempre dicen la verdad los corridos de mi tierra Y pregúntenme de guerra yo que anduve por la tierra A un lado de los nopales pasa el tren pa' Guanajuato Donde se murieron jefes de las fuerzas federales Hasta yo que soy tan pato me tuve tres generales Con la muerte de Madero yo me incorporé a Carranza Hasta el 5 de febrero me tocó la gran matanza Donde tuve que avanzar bajo el mando de Aguilar Luego me tocó en Celaya pelear contra Pancho Villa Y al ruido de una metralla yo corría como una ardilla Por aquellos matorrales cañeritos de animales Mi general Obregón fue blanco de un cañonazo Y al recobrar la razón vio que le faltaba un brazo Y acabó con los villistas con sus mañas idealistas Bajo el mando de Zapata yo me jugaba un albur Y corría como una raza por las montañas del sur Con mis rígidos señales me agarró Pablo González Luego me iba a fusilar despuntando la mañana Pero me logré escapar por una rota ventana Después de darle una pela al malvado centinela Y estos versos los compuse a la sombra de una palma Para cantarle aquí a Nacha con todititita mi alma Pues aunque ella no lo quiera tiene que ser soldadera Y aquí se acaba el corrido del soldado marihuana Que se encuentra arrepentido por haber peleado en vano Yo soy un revolucionario y no soy divisionario No llueve de ser y sin tu amor No viviré con tu mirar y tus caricias pretendí La fe de mi cariño yo te di Amarte con lealdad te prometí Noche feliz cuando en mis brazos te soñé Sueño de amor y noche azul de mi pasión Yo jamás podré olvidar tu hermosura y tu mirar Mi corazón siente por mí la sed de amar Noche feliz cuando en mis brazos te soñé Sueño de amor y noche azul de mi pasión Sueño de amor y noche azul de mi pasión Yo jamás podré olvidar tu hermosura y tu mirar Mi corazón siente por ti la sed de amar Mi corazón siente por ti la sed de amar Mi corazón siente por ti la sed de amar Mi corazón siente por ti la sed de amar Música Señores voy a cantarles al pie de verdes nopales lo que ha pasado en el rancho Le doy Jacinto Morales, Javino Santos Medina jugó su gallo afamado Quería ganarle unos besos a don José Maldonado Al pinto y al colorado la rueda estaba gritando Mientras el par de animales se estaban medio matando El gallo pinto de pronto cayó de espaldas sangrando El colorado orgulloso con el pescuezo cantando Música El dueño del gallo pinto se puso muy enojado Debiendo 500 pesos A don José Maldonado Se fueron a la cantina que se encontraba a la vuelta Allá vino Santos Medina Quería arreglar esta cuenta Y por estar alegando las copas se le subieron Entre los dos se subieron Allá en el árbol peleando De frente los dos rivales se dieron de puñaladas Igual que los animales Que mueren en las tardiadas Cabino Santos Medina Cabino Santos Medina quedó en el suelo tirado Y en medio de la cantina Cabino Santos Medina Cayó también Maldonado Y aquella pelea de gallos fueron las dificultades murieron los dos rancheros al filo de sus puñales. Gracias por ver el video. Cuando escucho a la gente decir que recordar es volver a vivir y yo no lo entiendo, porque de pronto me siento morir cuando te recuerdo. No me he podido borrar la luz de tu mirar, ni el sabor de tus besos. Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve. Pues mi corazón a pesar de tu traición bien te recosigue, a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte, mil aventuras y parrandas ya viví. Pero en todas partes yo miro tu imagen, lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para dejarme de los recuerdos que tú dejaste aquí. A ver si lejos me olvido de tu nombre, ya estoy cansado de vivir pensando en ti. Música Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve. Pues mi corazón a pesar de tu traición bien te recosigue, a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte, mil aventuras y parrandas ya viví. Música Pero en todas partes yo miro tu imagen, lo que tocaste se impregnó de ti. Música Mañana mismo yo me voy para alejarme de los recuerdos que tú dejaste aquí. Música A ver si lejos me olvido de tu nombre, ya estoy cansado de vivir pensando en ti. Música 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 Música